Seguimos teniendo un poquito de dificultades con Tijuana, con Ensenada y con Tecate. En Mexicali estamos al corriente, en lo que es la cuenta corriente, en Tijuana estamos al corriente completamente y con Rosarito. Solamente daría yo énfasis en Tecate y en Ensenada. En general estaríamos hablando con los adeudos anteriores que existen, estaríamos hablando de alrededor de unos 1.600 millones de pesos.